Música Hey, hola chicos, que tal? Bienvenidos aquí a un nuevo video con Juan Serius Estamos aquí en este juego que se ve todo chulo y se llama The Touring Test The Touring Test The Touring Un... unos test, son test Es rompecabezas, un poco como puzzle, pero se ve todo chulo Hubiera faltado ahí que mates a algún bicho también, pero bueno Y en este video de hoy... Hay sorteo Primero, seguirme en todos los sitios que puedas Mirar en la descripción del video debajo de info y mis redes Y todo lo que tengáis, pues por ahí apoyarme Youtube y Twitter, sí o sí, porque es necesario para esto Segundo, apuntar la primera parte de la key Solo si te gusta el juego, si no, déjaselo a otro Tercero, enviarme un mensaje privado a Twitter Poniendo vuestro nombre de YouTube para no liarme Y enseñándome la parte de la key que habéis apuntado Y así os meten en el sorteo Y ya está... Así que ya sabéis, coger la parte de la key cuando aparezca Vais a Twitter y me la enseñáis por un mensaje privado diciendo que queréis participar Y diciéndome vuestro nombre de YouTube para no liarme Como siempre Aquí nos levantamos Y tenemos un amigo que... La putada del juego es que está en inglés También Pero bueno, tampoco es que haya que entender todo 100% No es básico para poderlo jugar Lo que hay que hacer es pensar En algunos momentos Te levantas, hablas con tu amigo el robot Y más o menos te dice lo que tienes que hacer Dirígete aquí, dirígete allí Tenemos que ir allí Y ya está Los gráficos del juego y tal están muy chulos, tío Podría haber sido Algo más amplio, digamos A ver, el juego yo no sé Luego cómo avanzará Yo solo he jugado los primeros minutos Igual luego avanza y tiene más variedad, más cositas Pero con los gráficos que tiene Podría haber sido como un Alien Isolation Perfectamente y todo, eh Bueno, bueno Quizá estoy exagerando Pero bien, se ve chulesco Vas ahí, una nave Claro, por eso está muy desierto todo Dice esta tía Está muy sola ahí Está muy solita, eh Ya sales ahí Dice, vamos a ir de viaje No, te coges un arma Y hostia, voy a disparar, voy a disparar Precisamente disparar, disparar No es que dispare Pero tienes un arma Vale Entonces ahora cogeremos Y nos tenemos que mover Estamos como en una base Pero nos tenemos que ir A Europa A Europa Pero también está sola Esta tía va sola todo el día Pobrecita No tiene quien le acaricie Hombre, no se puede estar tan solo en el mundo De Europa De Europa Os lo dejo un poquito Que observéis Day 3 Para aquí Todo conectado Todo conectado, todo preparado para salir y disparar Al espacio Al espacio Al espacio Al espacio Eh Un poco de espacio Ahí, todo chulo Un poco de espacio Un poco de espacio Dejectory Se ve bien 502 Alarm Parece que estamos llegando demasiado rápido Estamos Slightly cortados At the landing We are going to have To burn late Bueno, ha sido un viajecito ¿No? Y llegamos aquí Y cerra empieza aquí el Data Space Pero también podría Welcome to Europa Welcome No nos dicen en qué parte de Europa llega Concretamente, pero Digo yo Digo yo que una parte de Europa Como España No será, ¿no? Porque no tener español, tíos Está en Europa Un poco más Y aparece en España Y el juego no tiene español No me jodas Estamos aquí en la base Y aquí empieza el juego Pues habría que hacer Coger Y ir resolviendo Los puzzles en cada habitación Más o menos Esto La célula Esta célula Llamaremos célula Verdad Esto va aquí Hay que mirar los huecos ¿Veis? Eso se podía pasar por la ventana Entonces subimos Vamos al otro lado La cogeremos Y pondremos la célula En su sitio Para que se nos abra La siguiente puerta Y esto Más o menos Es el rollo del juego Luego no sé si Debe de mejorar Se gustan los puzzles Y tal Está bien Porque se ve chulillo Si echáis de menos Disparar a algún alien Y cosas Pues va a ser que no Y más o menos Hasta aquí puedo leer Casi poco más Porque hasta aquí Es donde he llegado yo Lo juego Una muestra Lo veis Si os gusta Lo pedís Y que gane el mejor No, el mejor No Suerte para todo Yo que sé Aquí movemos esta Palanca Para pasar la corriente Hacia otra puerta Entramos Habrá variedad Se irá complicando Yo la verdad Es que hice un poquito Y me atasqué ya Y no tenía ganas De continuarlo Y por ahí lo dejé Se ve chulo La acción Ella va hablando Con el robot Y me lo haría Enterarse un poco más De la historia Que tenga Así de lo que van hablando Pero de una manera Eso es como que Una cámara De arriba No me quedó muy claro Aquí me empané Pero en realidad Sí que va ahí O sea Hay que hacer bien la forma No hay otra No hay otra Tiene que ir ahí Seguro sí o sí Lo pone Se abre Va para otro lado Y aquí por ejemplo Yo me lia ya Esta la podría coger Pero entonces Cierra la puerta No sé Hay que subir aquí arriba Y ahora Faltaría tener Una célula encima Célula Llamémoslo célula No lo sé Hasta aquí el día de hoy Chicos Dadle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista A yeah Ya sabéis Si os gusta Entrar a sorteo Adiós Come on